Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 5 de julio. Te propongo que te pongas en oración y dialogues con el Espíritu Santo acerca de la misión de tu vida. Y para ayudarte te hago algunas preguntas. ¿Qué estás buscando en la vida? ¿Por qué te gustaría que te recuerden después de tu muerte? ¿Qué te interesa dejar detrás de ti en tu paso por esta tierra? Y más allá de todo esto, ¿te parece que estás haciendo de tu vida lo que Dios pensó y soñó al crearte? No se trata de torturarte o de llenarte de escrúpulos, porque todos cumplimos nuestra misión de una manera imperfecta y limitada. Pero lo importante es que tu vida tenga un para qué, un objetivo profundo, una finalidad, una opción. Es cierto que en el fondo, lo importante es que tu vida le dé gloria a Dios. Pero cada uno de nosotros le da gloria a Dios, viviendo con pasión una misión en este mundo. ¿Has descubierto cuál es tu misión? No interesa si es pequeña o grande, oculta o llamativa. Es tu misión, la que nadie más puede cumplir. Si no lo ves con claridad, es importante que trates de descubrirlo en la oración, pidiéndole al Espíritu Santo que te ilumine. Pero además de eso, es importante que le pidas que te impulse a esa misión, aunque no la veas con mucha claridad, que la cumplas, aunque no la entiendas del todo. Entonces, aún en medio de tus dudas y de tus momentos difíciles, todo lo que vivas te llevará a cumplir esa misión que el Espíritu Santo ha pensado para tu vida.